Uy, doña Mary, ¿qué podría decir usted ahora en estos cambios de clima que han estado ahora? ¿Y cómo le ha ido a usted con, con, con el obvia? Ahora que han dado este paseo y yo además también he mandado a algunos guantes y a los policías que no estaban al cuidado de ella. Ay, yo no sé, me he mandado al cuidado de esa mamoncita, pero esa me perdió el obvia. A mí el obvia se me perdió. Ay, mira, ¿qué está haciendo usted aquí, el obvia? Vengo a hablar con la obra, sin chile. ¿Qué quiere usted hablar conmigo, señora? Me lo odia, me lo odia y nosotros le mandamos también a unos policías ahí para que usted, para que no te hubiera más cuidadoso y para que se no se perdiera. A mí, no me dejaron a cuidar. Y también me escuché yo que también se lo llevaron a usted en una ambulancia y... Y se la llevaron a usted, ¿qué era lo que tenía? Y comencé a sentirse, a sentir mal y... Con un único susto, yo no me he ocultado eso, la cosita. Ay, Dios mío, ¿cuándo le pasó eso? Tranquila, oye, Mary, yo lo entiendo a usted. Y con sus razones, hacemos un cambio para la... Shakira no llegó ahí. Ay, mira, ¿qué está haciendo usted aquí, Shakira? La menor de mirada, eh, eh, ya vengo a comer espantos. Venga para ver si esto me podré dar, ¿verdad? ¿Ando está? Para que yo ya vaya a tener mi hija. ¿Y qué se hizo Piqué? Ay, ve que me anda para ahí, jugando a bala, que es lo único que haces. Ay, no nos podía contar así una cancioncilla hasta nosotros. ¡Sá, mira, mira! ¡Ay, guacá, guacá! ¡Ay, guacá! ¡Sá, mira, déjame la sámbala! ¡Ay, mi pancita! Ay, Dios mío, ¿qué está con tan sensacionales que usted mía? Ay, Dios mío. Sí, sí, es verdad. Bueno, ya, yo me voy, yo, yo me voy. Ay, fue un gusto, fue un gusto saludarlo, o sea, a usted, a usted, Laura Chinchilla. Gracias, y, y, sigan viniendo a mi casa, y, necesitarían café. Ya se va usted, Gloria. ¿Sí? Bueno. Y usted sabe que ahora está conmigo, Chiquiro, también usted se va a ir, y, y... ¡Ay, yo me voy, ay, tengo que irme, porque el pincel ya sale! Buah, bueno, que, que Dios nos acompañe, y, y, no sé cuál, mi espalda, van a ir a abrir la puerta, hasta luego. ¿Qué, qué libro nos gusta ríos? El gobierno Chichilla me anda, ha cambiado, para, para las personas que andan ahí en la calle. Ya ahora se va a prohibir que tomen guaro. También se va a prohibir que, que fominen, y que las personas que no tienen trabajo, todos van a tener trabajo. Bueno, no tengan que ir a San José, o en Ciudad Quesada, también Martín van a tener que ir. Bueno, un gusto saludarles. Que Dios los bendiga.